Ay, Mara Robera, buenas tardes. Bienvenida a Tardes de Primera. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí, ahí te escuchamos bien. Este aplauso es para ti. Bueno, me imagino que a full, corriendo, empieza con todo, empieza hoy a pleno este festival. No te estamos viendo, pero te escuchamos. A ver. Ahí sí te estamos viendo. Bueno, buenas tardes. Se ve un poco borroso, pero... Sí, se ve un poquito borroso también. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, muy bien. Estaba sucia. Ah, viste que hay que limpiar la cámara para la selfie, para todo. Bueno, me alegro de tenerte entonces. Me imagino que a full, dirigiendo todo ya en esta inauguración. Sí, sumamente contenta. Bueno, a poquitas horas de comenzar hoy la inauguración. Así que muy felices. Esperando que venga parte de los invitados de Buenos Aires. Están llegando ahora en un ratito, a las 7. Y a las 7 y media ya arrancamos la conferencia de prensa. Luego ya la inauguración a las 8 y bueno, ya arranca el festival. Así que bueno, que se vaya este viento, el curruf. ¿Qué pasó, viste? ¿Por qué se vino este viento? Estaba divino. Ayer y hoy me quedó un viento que no voy ni a la peluquería. ¿Qué voy a ir? Ya está. Sí, sí, viste que todos los peinados, los arderos que hagas, ya está. Con este viento ya se termina. Yo cuando yo viví, soy de acá, por supuesto, en Neuquina, pero viví tantos años en Buenos Aires. Y yo era de bastante la peluquería. Pero cuando llegué acá dije, si acá te peinás un día vivo el viento y ya está. Sí, el sabor peinado. Peinado el viento, un nuevo peinado acá patagónico. Bueno, pero me imagino también con esta expectativa, por supuesto, también de todo lo que va a ser este festival. Que arranca, es la segunda edición, en este caso también, aparte con talleres también. Contanos un poquito. Sí, arrancamos esta segunda edición con tres talleres de formación que son gratuitos, que se empiezan a dar a partir de mañana. Un taller de cine y género, de dirección y producción de cine independiente, que viene Eduardo Pinto a darla. Y un taller online que va a dar Mónica Lairana, que va a ser de actuación, de autocasting, que es muy interesante. Así que, bueno, estamos recontentos de que hay un montón de inscritos, ya estamos cerrando. Y paralelamente, bueno, el festival este año es muy grande. Es un festival que tiene 10 cortometrajes en competencia. 10 cortometrajes. 26 videos. Sí, elegimos. Hay 5 de Neuco y 5 de Río Negro. Después tenemos 26 videoclips de toda la Argentina, con diferentes temáticas. Bien. Y 12 películas, que son muestra de cine, de cine patagónico. Perdón, la muestra de cine es cine de las provincias, donde hay 8 directoras y el resto son de directores. Así que es muy interesante la mirada que hay este año a través de, bueno, de mujeres. Claro que sí. Contando historias y relatos. Tenemos imágenes, tenemos imágenes para ir viendo también, con Flyer y demás también. Mientras me vas contando, por supuesto, vamos viendo las imágenes de todas las presentaciones. Son 10 entonces seleccionados. Y, bueno, qué bueno poder volver, ¿verdad? Hacer el evento, poder convocar gente, ¿no? Que empiece como a suceder. Sí, claro. Es muy lindo. Da muchas alegrías. Primero porque la pandemia a los artistas nos dejó a todos como en un lugar muy raro donde no podíamos saber nuestras cosas. Y, bueno, que podamos volver a este año a encontrarnos, a vernos, aunque sea con un barbijo. Pero poder compartir una película juntas realmente es de muchísima emoción. Y, bueno, da mucha alegría porque, bueno, el festival abarca un montón de cosas. Además de los talleres, es un poco la mirada federal del cine de la Argentina a través de sus historias. Así que es muy lindo. Y, bueno, pueden encontrar cualquier cosa, digamos, del festival, de la programación del festival, para saber los días, los horarios de las películas en nuestras redes sociales. Bien, decimos. www.cinelorenzokelly.com Repetamos las redes y todo para que podamos agendar bien todo. Es festival de cine, lorenzokelly.com Ahí pueden entrar y van a ver todos nuestros trailers de cortos, largos, videoclips y todo el material que hay, que es muchísimo. La verdad que este año tenemos un pack de prensa impresionante. Digo, hay para elegir un montón de... Ay, mirá, ahí se va como la luz. Se te fue a la luz, sí, está un poquito oscurito ahí, pero bueno. Ahí está, ahí vuelve, ahí volvió. Ahí volvió la luz. Ahí está, perfecto. Me estabas contando entonces, mientras veíamos imágenes, de los invitados y demás. Sí, están llegando ahora estos, bueno, Eduardo Pinto, Susana Nieves, Eduardo Feller, Pablo Buca, que es un director de Bolívar, de Provincia de Buenos Aires. Directores patagónicos también. Nos está acompañando también Diego Carriqueo, que es el director artístico del Festival del Fab. Perfecto. Así que, bueno, estamos muy contentos. Hoy nos vamos a juntar todos y poder encontrarnos. Así que está todo, la gente invitada. Más allá del viento, que contra viento y marea, el festival se está haciendo. Sí. Y, por supuesto, que los estamos esperando con todo el cariño para que puedan compartir con nosotros. Qué lindo. Bueno, me alegro muchísimo. La verdad que me imagino como directora del festival, debes estar con la agenda explotada, el teléfono en este momento lloviendo, de todo mensaje, de todo tipo, que llega al aeropuerto, que todo bien, bueno. Así que, pero bueno, felicitaciones por la iniciativa. Arranca hoy entonces ya la conferencia, después ya 20 horas con todas las actividades que ya están publicadas y que me parece fantástico poder tener este apoyo, ¿verdad? A todos los cineastas regionales y también importantes masterclass y talleres que se van a dictar. Sí, sí, los esperamos a todos. Y bueno, comienza el viernes y termina el domingo acá en Neuquén, en el Cine Español, con la película Sur de Pino Solanas. Es el cierre, así que estamos felices porque volver a ver una película que tiene tanto significado para los argentinos, restaurada en el cine casi después de 40 años, es una emoción enorme porque es una película que vieron nuestros padres, nuestros abuelos, y bueno, de alguna forma que se pueda volver a ver o que ellas puedan encontrarse en el Cine Español viendo la edad. Es un evento hermoso, así que nos esperamos a todos porque, bueno, el cine siempre construye la memoria social, así que para eso es un poco un festival. Me encanta, me encanta. El Complejo Cultural Cipolletti y también acá en Neuquén, en el Teatro Español, ¿verdad? Sí, y el Cine Móvil, que son tres funciones viernes y domingo, en Cipolletti, en la Plaza San Martín y Parque Norte de Cipolletti va a estar el Cine Móvil, así que la gente se acerca con su silla, su reposera a compartir una película en la Airelín. ¡Qué lindo! ¡Vuelve el cine a la plaza! ¡Qué locura! Sí, sí, vuelve el cine a la plaza, eso es muy lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, es significativo! Así que, bueno, Mara, muchísimas gracias por tu tiempo y que sea, bueno, realmente un éxito, ¿eh? Muchas gracias por todo, por estar acompañándonos siempre. Por supuesto, por supuesto. Un aplauso para vos también y para, bueno, todo este Festival de Cine Independiente. Lorenzo Kili, segunda edición, entonces, espectacular, ¿eh?